Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, buenas chicos, hoy tenemos por aquí el duelo definitivo Los únicos dos equipos invictos de la liga china, KBG, Nova Esports, campeón mundial, contraspirante A poder llevarse la liga regular china y ir al mundial y superar a Nova Esports Tenemos hoy chicos los dos equipos que llevan un 5 a 0 imbatible en la liga china Actualmente no han perdido contra nadie ninguno de los dos equipos y aquí tenemos a los dos El rey de Wild Rift actualmente a nivel mundial y el aspirante a quitarle el trono también invicto en la liga china Así que bueno, vamos a ver como va la cosa, la verdad es que va a ser un partido que va a ser de locos Estamos actualmente en un 2 a 1 a favor de KBG, ¿vale? Que puede terminar con empate de Nova y ya iríamos a un quinto partido O puede terminar pues con que KBG le quite el trono al equipo de Nova Esports Y prácticamente se coloque con el 6 a 0 y ya, con esto casi que, casi habrían ganado la primera parte de la liga regular del stage 1, ¿no? Pues bueno, nada más me quito la cámara y me quito el overlay, ¿vale? Para que veáis todo bien Gucci, bien potente, veamos el draft que va a estar muy interesante Y bueno, vamos a analizar un poquito lo primero que tenemos aquí en partida Tenemos el equipo de Nova Esports que ha baneado a Gwen, ha baneado a Camille, ha baneado a B Han baneado ahora a Kha'Zix también El equipo de KBG a Galio, bueno el equipo de KBG ha baneado a Love, a Jax, a Lucian Probablemente por Nian, bueno 100%, 100% por Nian, eso segurísimo A Galio y ahora veremos, ¿no? que banean de últimas cada equipo Nova Esports de momento tenemos un Jax, una Karma Un Chinzao que es para Long, que lo tiene Long Que aquí lo tenemos, el mejor jugador ahí lo habéis visto, el mejor jugador actual del mundo en Wild Rift Y el mejor jungla del mundo actualmente Y luego tendríamos en el otro lado, pues un Gragas, un Zed, un Ziggs Bueno, un Ziggs a Pekarri, un Gragas que probablemente sea para Yu Para UU Que muy probablemente es Upor, exactamente Aquí tenemos al Disir A menos que haya un cambio de última hora y el Gragas vaya a top Es 100% que seguro que va a ser el Gragas Support Y bueno, tenemos también el equipo de Nova Esports que han piqueado a un Garen Han baneado también a Kali Y el equipo de KBG ha baneado a Racancillo Pues bueno, ¡ah, hostias! ¡Una Fiora! Vale, sí, 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 Fiora top, claro Fiora top Por un momento se me va a pasar por la cabeza, no sé, me ha dado un cortocircuito Y he dicho, Fiora jungla Y luego he dicho, no, 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 no puede ser, si han piqueado Alisin, ¿qué coño? Pero bueno A ver, tampoco sería descabellado una Fiora jungla Quiero decir, Fiora jungla funciona muy bien contra Chinzao, ¿no? Y pues bueno, de últimas vamos a tener a un Nautilus, parece ser Para Yami Madre mía, mirad a Yami Vaya tú la tiene Yami con los supports, de verdad O sea, me flipa este tío de support Me encanta O sea, Yami, este support Es el claro ejemplo de que un buen support Te hace la puta partida A los niveles altos, niveles más altos Un support te hace la puta partida Y Yami es la clara representación de eso Aquí tenemos a Long El todopoderoso, mejor jugador y jungla del mundo actualmente Y bueno Vamos a ver Ahí tenemos a Giz Y a ver qué tenemos por aquí Pin, pin, pam, pam Ahí están Creo que los que están aquí son Sí, exactamente, estos son los Coach Él acaba de dar los cascos al chaval Y dice, chaval, guárdame los casquitos, anda Que voy a saludar al otro Coach Ahora se pondrán enfrente el uno del otro La reverencia Un saludito Cafelito para el pechito Vamos a meterles el pito Nada, broma Vamos a ver cómo termina este partido La verdad es que va a estar interesante Sea lo que sea lo que pase Y veremos si nos vamos a un último partido Pero va a estar muy interesante O sea, lo que vamos a ver es el máximo nivel actual De los mejores jugadores De momento en la liga china Recordad que luego hay Stage 2 Recordad que luego hay Stage 2 Y luego hay Playoffs ¿Vale? Por eso os digo Prudencia porque luego puede pasar cualquier cosa Esto es la primera fase El Stage 1 Aquí puedes salir Primero en Stage 1 Puedes pasar al Stage 2 En último puesto Digamos en sexto puesto Y luego Sacártela en Stage 2 Y ganar en Playoffs Por eso os lo digo Que Que tengáis mucho 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 respeto también Por cualquier equipo Porque luego pasan estas locuras De que llega un equipo Que ha quedado Último en fase de Stage Y luego te gana Esto es china Es otro nivel Pues bueno Nada más Comienza la partida Por cierto Aclarar que Esta partida Se juega en el parche 3.4C Y no en el 3.5 ¿Vale? Y probablemente Las próximas partidas Bueno no La próxima de competitivo Bueno la próxima de competitivo Las de esta semana Y la siguiente Probablemente también se jueguen En parche 3.4C No se van a jugar En parche En parche 3.5 ¿Vale? Esto para que lo sepáis A ver Ellos pueden jugar En el 3.5 En el servidor de pruebas Pero en China Van como con retraso Con los parches Especialmente cuando juegan En competitivo ¿No? No es como aquí en Europa O como en América Que aunque estés en medio De una competición Te meten un parche A tomar por culo Te lo comes igual Y juegas con ese parche nuevo Y lo que pase Pues bueno Vamos a ver Eh... Vamos a meter por aquí La cámara El overlaycillo Tenemos aquí el overlay La cámara Vamos a movernos Nos ponemos por aquí Ahí está Perfecto Y bueno Comienza el castellito Comienza el castellito Vamos a ver Eh... El jace en medio Contra El zed Va a rotar Yami Le va a meter un poquito De ayuda Le pega ahí un poco Al Al canon De hecho Probablemente 100% se lo va a dejar Obviamente Para sacar el extra De oro Del item de Roan Bueno Le pega ahí De gratis A la torre Obviamente Pues no puede hacer nada Eh... En esos primeros niveles El midlaner Eh... Del equipo de... De KBG Que... ¿Cómo se llamaba? Ant... Algo 9 Ant... Ant 9 Espérate Ahora lo vemos Ahora lo vemos Es que los jugadores del equipo de KBG Los he visto muy pocas veces Entonces pues claro No tengo tanto... Tanta familiaridad con los nombres ¡Ojo! Espérate! Bueno La ganchada Podía haber sido buena A ver Que no iba a matar a nadie 100% O sea Estamos en los primeros niveles Es una karma Eh... No iba a matar a nadie Bueno Yami se ha colocado aquí En este bush Le va a golpear a Kong Se va a meter en la espalda Le mete el stun Le puede meter el root Le fuerza el flash Le mete un exhaust encima Inclusive Pero vaya Que creo que el exhaust No era... A ver No sé Mejor me callo la boca O sea Ellos saben Un millón de veces mejor Porque han tirado el exhaust O porque lo han tirado Mejor me callo la boca Y punto ¿No? Mejor me callo Porque ellos son Infinitamente Mejores Tienen mejores conocimientos Eh... Mejor no digo nada Bueno Ant 9 Ant 9 Era el mid laner Ant 9 Era el mid laner Bueno Le va a apoyar Yami Para poder sacar Esta primera Placa de en medio Que sí Se la han sacado Parece ser Eh... Le va a intentar meter La primera Gis No puede Eh... Vamos a ver KG Como lo está buscando Long que está aquí metido Va a intentar hacer La jugarreta Está metido ahí No pierde más tiempo Se va a hacerse a los golems Pues bueno Ahora sí que sí Le entra KG De todas formas Le quedaba muy complicado A Long Entrar ahí Eh... Pues nada De momento Todo muy parejo No estamos viendo A ningún equipo Ahora mismo Digamos Jugársela demasiado Vamos a tener una Fiora Por cierto Bastante agresiva Empieza con el brillo Eh... Empieza con el brillo Con una piedra de HP Pues bueno Eh... Vamos a ver Aunque pensaba Que a lo mejor Empezar con la espadita Pero no Empieza con Con piedecita de HP Con la piedra Con el... La piedra de Rui ¿No? ¿Era? Puede ser En fin Eh... Vamos a ver ¿Cómo va la cosa En el minuto 5? Ya sabéis Lo que se viene Se llama Pelea de objetivos Yami va a subir Yami va a subir Venga pégale Yami Oh... Se lo llevó remake Pues bueno Van a vaquear todos Después de esta wave Pues no sé por qué KBG ahora mismo Tiene la ventaja En... En oro Hostia Pues se acaba de comer El war Se acaba de comer El war Se acaba de comer El war Mi niño Se acaba de comer El war Justo ha puesto El war Cuando tira El ojo de visión Así que se lo ha visto Y se lo ha desvelado Bueno Eh... Dat Que no ha hecho Nada en toda la partida Lo único que ha hecho Ha sido Eh... Farmear Y punto Eh... Espérate Le puede venir patada Le puede venir patada Mucho cuidado Ganando tiempo Llega Yami A punto de matar a Dat No lo consigue Era muy buena A punto de matar a Dat Pero no lo consigue Se va a mover Yami Probablemente van a rotar Al objetivo del infernal Si es que no se lo está haciendo ya Long Porque lo estoy viendo por el mapa Si Long ya lo ha empezado 100% Más interpresión en medio Vale Se lo va a hacer solo Long Eh... Va a intentar Rotar a por Dat Va a ir a por él De una Puede ser buena Matan a Dat Se termina llevando No me digas que se lo ha llevado Se lo ha llevado Se lo ha llevado No me lo digas A ver Se termina muriendo finalmente G Se va a muerar el Yami también Que son muchas kills Por cierto Para el equipo de KBG Pero se lo ha llevado Vale Se lleva un dragón Y el heraldo Se ha llevado el heraldo ¿El heraldo para quién? Ah no Se lo llevó Se lo llevó El equipo de De KBG Así que pues Le ha salido muy mal Esta parte de la jugada Así que es cierto Que hay que decirlo Le ha salido muy mal Al equipo de Nova Te acaban de partir La top lane 2000 de oro Te van a sacar por encima Tú tienes dragón infernal Si es cierto que lo tienes Pero Eh... Son tres kills De ventaja Para el equipo de KBG Que Le facilita mucho las cosas De hecho Vemos la jugada repetida La patada es muy buena Pero le metí una Q-flash Buenísima Que hubiera sido Aquí la jugada Te sale rentable La jugada te sale rentable Si Si robas el heraldo Pero son tres kills No robas heraldo Y además Te destrozan La torre de top ¿No? Pues bueno Y además Le da ventaja de oro Al equipo de KBG Por encima del equipo de Nova Pues bueno Eh... Primera Teamfight Que hemos tenido Eh... Remake Que ahora va a jugar en medio Probablemente jugará en medio A partir de ahora O solo O con Yami De vez en cuando Cuando rote Y a ver que pasa Eh... Bueno Yami Creo que va a ir dando vueltas Por ahí Por la jungla Y por las distintas líneas A ver si caza alguno Vamos a ver Bueno Tiene un guarda ahí Así que le acaban O sea Le están viendo perfectamente A Yami A los que no ven Son Along Al que no ven es Along Bueno Allí sea la sí Está Nian Por aquí en medio Acaban de sacar El crab del río Van a rotar Aunque les han visto La rotación al completo Les acaban de ver La rotación al completo Saben perfectamente Que están ahí El bush es El guarda del bush Es mortal Vamos a ver Puede entrar Long No No entra Se lo piensa mejor Saben perfectamente Que si entra y sale mal Le mete un barrilazo Los mete dentro de torre Y están jodidos Y además Por arriba Bueno por en medio Te pueden hacer un agujero Mientras tanto Pues bueno Ojo dios Da tremendo Y se te acaba de pegar Van a reventar La remake Madre de dios Por favor Que pongan ese Que pongan ese replay Mamma mia Lo que acaba de hacer That Por favor Que pongan ese replay Bueno Van a intentar aquí Asociar por abajo No pasa nada Vamos a ver la replay Mirad esta Mira 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 Madre de dios Ha metido Onda sónica Salvaguarda Flash Espalda Patadón Y Es que Ay por dios Ay 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 Y a ver alguno Que todavía en su casa Me diga Black Pues yo eso todos los días Lo hago con Lee Sin Porque soy el número uno De Esmeralda Y de Hierro 4 Y yo eso todos los días Lo hago con Lee Sin El combo no es tan difícil De hacer La verdad Yo no veo ninguna complicación Yo en mis Rankeds Lo hago igual Termino 12-10 Con los Madera 5 De mis Rankeds Es que me lo veo venir Es que me lo veo venir Me lo veo venir Me lo veo venir Esos comentarios Es que siempre Siempre Hay un comentario De Pues Black A mi no me parece Tan difícil eso Yo eso Lo hago todos los días En mis Rankeds Para mi eso es algo normal No se como lo puedes ver Algo tan Espectacular Será que tú no eres tan bueno Y no te sale Bueno en fin Fuera bromas Vamos a ver Como se desarrolla El próximo objetivo Que va a ser el Heraldo Obviamente Porque se ha hecho Un timing antes U va a meterse por aquí También Giz Que lo está Le está metiendo cabeza Lo quiere reiniciar Ah pues no se reinicia Al final No se va a reiniciar Ahora coge el Agro Dat Se lo trae hacia él Vamos a ver Yami se mete aquí Long va a vaquear Si Long va a vaquear Se puede meter a por Lu Si Se va a meter a por Lu Le va a intentar enchufar Le puede meter lo que No Lo consiguen echar No esto Espérate Long Esto es liada Long Esto es liada Bueno le mete la patada Dat Así que ya no la tiene Vamos a ver Ninguno de los dos Ahora mismo tiene último Y ninguno de los dos junglas Así que espérate Cae el bombazo Vale Consigue sacarle el Heraldo Objetivo Para Espérate Uy Cuidado Cuidado Espérate Oh Lo sabía Lo sabía Y encima Con el Parry Claro te lo va a bloquear Puff Pues bueno Además Eh Andram 9 Consigue sacar Eh La torre En la botlane Así que le sale redonda la jugada Espérate Se van a meter con todo Le van a hacer mierda Le van a hacer mierda La fiora Le va a hacer mierda La fiora Le va a hacer mierda La fiora le va a hacer mierda Encima le van a frenar Le van a frenar el Heraldo Dios Que ABG va puto loco Que ABG va puto loco ¿Y qué os he dicho en el draft? ¿Qué os he dicho en el draft chicos? ¿Qué es lo que os he dicho en el draft? Os he dicho Fiora hace mierda A Chinzao Os lo he dicho en el draft Fiora hace mierda Literal A Chinzao Lo he dicho en el draft Fiora hace mierda A Chinzao Y lo habéis visto No ha durado nada Y mirad que el Chinzao Que está jugando en Long Es un Chinzao Con mucho aguante O sea Está jugándolo Con Con cuchilla negra Con Cercenador divino Y con Botas blindadas O sea Realmente el Chinzao Que está jugando en Long Es un Chinzao Con muchísima capacidad De aguante Y mirad Aún así Como lo ha hecho de mierda En dos segundos Pues bueno 4600 de oro Para el equipo de KBG Por encima del equipo de Nova Vais por el barrilazo De U Es mortal Esa jugada Remake tiraba la ultimate Pero vaya que la ultimate De remake Pues va a hacer No sé Nada Cosquillitas Se metía con todo Pero es que claro Esto es una jugada Muy suicida Es que esto es una jugada Hiper suicida Lo que acaban de hacer O sea Se han metido por medio Directamente a tirar al Heraldo Estando todo el equipo De KBG vivo Y alrededor Y a ver No sé si tenían visión De donde estaban ellos Pero vaya Sabes que todo el equipo enemigo Está vivo A menos que hayan Backeado Y no sé O sea Obviamente Desde el modo espectador Desde el modo espectador Nosotros vemos una cosa Y ellos obviamente Desde Desde su Point of view Ven otra clarísimamente Pero yo creo que Era deducible un poco Que Que estaban Que estaban por ahí Todos los jugadores de KBG ¿No? Pues bueno Vamos a ver Longbackeando La verdad es que la cosa Pinta muy jodida Para el actual Campeón mundial Invicto en liga Ambos de estos equipos Ambos invictos en liga La cosa pinta Complicada Para los dos Invictos de la liga Posibles campeones De esta primera fase De stage Y bueno Longbacke por ahí Intentando meter la puntillita Ziggs Que acaba de Reventar la torre Y Nian Que está por ahí arriba Haciendo sus cosillas ¿No? Pues bueno Se va a meter el bush Obviamente Sabes que está ahí Porque Está viendo El hull breaker En el minion ¿Vale? Se van a meter con todo Van a reventar la torre Perfecto Revientan la torre Por abajo Están metiéndole Mucha presión Esta Esta G solo Para aguantar A un Lee Sin Y Y a la Fiora ¿No? De KG Que madre mía La puta Fiora de KG Lo que pega Pues bueno Se acaba de hacer El bastón del vacío El Ziggs Obviamente para conseguir Penetración Para penetrar bien Si Sé lo que está pensando Más de uno en casa Y exactamente Lo he dicho Para que lo penséis Pues bueno Eeeh Eco de Luden Rabadon Penetración No lleva nada O sea Kong No lleva nada Absolutamente nada Oj Vea que tenemos aquí A punto de cazar A U Que casi lo pillan Se tiran con todo encima Terminan volando Alran Pero también terminan volando A U Buenísima la jugada Oh no 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 Buenísima la jugada Ahora sí Ahora sí Buenísima la jugada Por parte Del equipo de Nova Esports Era buenísima Se pueden dar la vuelta Va a aparecer por la espalda Giz KG Gol Versiendo golpe por todo lado Tienen que matar Como sea KG Que es ahora mismo el peligro Del equipo De KBG Vamos a ver a Daz Si lo pueden pillar No lo consiguen pillar Pero es jugada favorable Para el equipo de Nova Que saca unas ricolinas Kings Dios mío Lo que ha hecho Long Con el chinzao Mamma mía Lo que ha hecho Long Con el chinzao Long Lo tiene Long Chicos Madre mía Madre mía Lo que ha hecho Long Con el chinzao No tiene ninguna O sea Lo que ha aguantado No tiene sentido Mira de esto La replay es buenísima Mira se mete Pam Mete la última Y para ganar tiempo Le mete con todo el Zed Uh Tira el barrilazo Para ver si se lo ha hecho atrás Y mira el bombazo Oh Cayó en mal timing O sea O sea Tiró el Zonias En mal timing Quiero decir Después de que le caigan el bombazo Y eso ha provocado Ya que se quedará con poca vida Si llega a quedarse con esa vida Long Long se puede volver a meter en la teamfight Y probablemente esta teamfight Hubiera sido para Mucho más favorable Para el equipo de Para el equipo de Nova ¿No? De hecho Probablemente hubiera muerto Da también Se hubiera entrado ahí Pero bueno Ahora Nova Esports Se acaba de Reincorporar Al partido De nuevo Un dragón Para cada equipo La diferencia de olor Es mucho menor 3500 Vamos a ver Vamos a ver Pan 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 Vale Se saca sin ningún problema El crab Que le interesa Obviamente Para el próximo objetivo Que debería ser ese dragón El dragón de océano Que acaba de aparecer Long aquí Haciéndose sus cosillas Se acaba de pillar La death dance Y vamos a ver Lo quiere sacar Del pit O bueno Quiere que se mueva En función de lo que hay alrededor Así saben perfectamente Donde está O donde pueden andar Los jugadores del equipo De KBG Y El equipo enemigo Obviamente KBG Tratando de hacer lo mismo A ver Se lo ha llevado una esquina KG le está esperando Uf KG tiene un peligro KG me da mucho miedo KG Me da muchísimo miedo O sea Fiora Mama de Dios Y cuidado con el Ziggs El Ziggs Lleva ya unos ítems Que tiene que pegar Madre mía Como padrastro Como padrastro ebrio Con la chancleta Bueno Eh Long Lo acaba de iniciar De nuevo No sé si quieren Pillar a KG Vale Lo quieren hacer En serio Bombazo Que les puede caer Lo quieren hacer En serio Long Cuidado 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 Patadón Que le ha caído Long Termina sacándolo Dad De este objetivo Tienen que huir Todos los jugadores Del equipo De Nova Esport Remake Intentando hacer De las suyas No puede Termina cayendo Finalmente Ziggs Termina cayendo Long Está Nian Está también Pues bueno Yami Pero ya está muerto Y esto va a ser GGG Para el equipo De KBG O sea No hace falta más Esto es Tirar al medio Y se terminó la partida GGG Para el equipo De KBG Parece ser Oh no Espérate Que queda remake Es cierto No se había muerto Pero espérate Que lo van a reventar Ahora No iba a poder No iba a poder hacer nada Por eso he dicho Que era GGG O sea no puedes Prácticamente se mete Data aquí Aguantarte la torre Mientras llega el minion Se mete en el pit Limpias un poco detrás Le pegas al nexo Y se acabó Le pegan todo al nexo GGG Para el equipo De KBG Que se acaba de colocar Como Actual Número 1 En cuanto a Partidos De La Liga China De la WRL Primera derrota Del gigante Mundial Primera derrota De Nova Esports En la Liga China Que llevaba sin conocer La derrota Mucho tiempo Campeones del mundo Y ahora mismo Este equipo KBG Que el año Bueno el año pasado El split pasado No era De lo más Destacable KBG Actualmente Número 1 Invicto En la Liga China Y que acaba De pegarle Tremendo putazo Al actual Campeón del mundo Y por eso Os digo chicos Esto es la Liga China Esto no es una liga En la que dominan Ciertos equipos Aquí puede venir Cualquier Equipo Que hubiera jugado Muy mal El split pasado Lo que sea O un equipo Que vaya Medio Que vaya Por la parte baja De la tabla Llega y te parte La boca Es que esto es La Liga China Chicos Aquí te llega El equipo El peor de la tabla Y te lo explica Como les des oportunidades Llegan enchufados Pan 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 Y te ganan Da igual Que seas el número 1 Del mundo O que seas el número 1 De la liga O el número 2 O el número 3 Esto es La Liga China Todos son auténticos Dioses pros Así que bueno Pedazo de partido Se lleva la serie Y el equipo Y el equipo De KBG Le arrebata De momento El trono Al equipo De Nova Esports Que ya no está invicto Su primera derrota Y el equipo De KBG Por el que nadie Apostaba 6 a 0 En la Liga China Números 1 Invictos Así que nada más Espero que hayáis disfrutado Mucho de este Castellito Chicos Que la verdad Se agradece Que estéis ahí Siempre animando Y tal Con estos pedazos De castellos Con estas pedazos De partidas De las cuales Aprendemos muchísimo Y que considero Que todo jugador Debería de ver Pero bueno Así que es cierto Que no todo el mundo O tiene tiempo Le interesa al competitivo Pero bueno Creo que se puede aprender Muchísimo de esto Así que nada más Espero que hayáis disfrutado Mucho Y ya sabéis Tenéis abajo En la descripción del vídeo En el que es el de Telegram En el de Twitch En el de Instagram También tenéis por ahí Por abajo En el cuadro rojo Para suscribiros A la campaña Y activa YouTube O sabéis Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Dadle a like, suscribíos Y hasta la próxima